Alexis Martínez es uno de los miles de migrantes que están atravesando el territorio nacional. Este cubano emprendió la ruta junto a su familia en un pequeño grupo que este día arribó a la capital para proseguir su destino hacia el norte. Pero lamentablemente al ingresar a Honduras fueron asaltados, despojados de todas sus pertenencias. Él nos comentó lo difícil que ha sido este recorrido. Las trabas a las que se han enfrentado en este camino hacen que el sufrimiento sea mayor, revela José Medina, un migrante venezolano que viaja junto a su esposa y cuatro hijos. Ellos han tenido que presenciar actos dolorosos y repudiantes, como violaciones y asaltos, ocasionándoles traumas muy fuertes. Ante esto, las autoridades deben implementar un plan urgente de ayuda humanitaria que busque garantizar el respeto de sus vidas. Ana Martínez, del Instituto Nacional de Migración, afirma que ya se está gestionando ayuda para estas personas con la colaboración de la sociedad civil. Que esta ayuda humanitaria ha sido canalizada a través de los diferentes organismos locales que existen en el municipio. Hemos tenido mucho apoyo de la sociedad civil, de la comunidad en general, que son los que nos brindan el apoyo. Honduras debe declarar una emergencia humanitaria, afirman los expertos, para que se creen las condiciones necesarias que den respuesta a esta dolorosa crisis. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos para que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Eddie Romero.